Este es un 2013 Chevrolet Impala. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo. ¡Gracias!